Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Si alguien te preguntara, ¿te gusta tu vida? Antes de responder sí o no, tendríamos que pedir a qué te refieres. Tendríamos que pedir que concretara. Porque evidentemente no me gusta tener un examen de lengua mañana, no me gusta pagar una multa, ni me gustan mis dolores de cabeza. Menos aún, algunos de los defectos que adornan mi vida o que adornan la vida de las personas a las que yo más quiero. Por eso, ¿a qué te refieres? Me tienes que especificar. ¿Estás a gusto con tu vida, con lo que eres, con tu identidad? Entonces ya estamos en condiciones de responder. Hoy por hoy, ¿cuál sería tu respuesta sincera? Dejo así unos segundos de silencio, no muchos. Unos segundos de silencio para que cada uno, para que tú que me estás escuchando, pienses, ¿mi vida me gusta? Imaginemos que nos lo pregunta Jesús, con quien estamos intentando hablar desde que nos hemos apuntado a los diez minutos, o nos han apuntado, o nos han apuntado. Jesús te pregunta, ¿estás a gusto con tu vida? Sé que con tus pecados no estarás demasiado orgulloso, demasiado a gusto. Pero no me refiero a ellos. ¿Quieres lo que eres? Como en la oración caben también las osadías y los trucos, podemos responder a lo gallego, con todo mi cariño a los gallegos. Le podemos decir al Señor, ¿y tú, Señor, viviste a gusto con tu vida? A ver qué me responde, Señor. Como decíamos de niños, chúpate esa. Y Jesús, como podemos imaginar en la oración lo que queramos, imaginemos que nos responde. Pues a mí me pasa como a ti. Que si te refieres a las peleas con las autoridades, muy a gusto no estoy, la verdad. O a lo lento que van los apóstoles, les intento formar, intento que entiendan y... ¡Qué lento! Y me lo vas a preguntar, te voy a decir ya antes de que me preguntes. La cruz tampoco me gusta, porque pesa, porque agobia, pero como pensaba en ti, la llevé con las fuerzas que me quedaban. Pero estuve muy a gusto haciéndome hombre para salvaros. Muy a gusto porque mi madre me amó con todas sus fuerzas. Tuve la mejor madre. Muy a gusto porque los cojos andaban, los ciegos veían, los leprosos eran curados. Y en los ojos se encendía la llama de la esperanza. Al fin la muchedumbre encontró al pastor que necesitaba. Y sobre todo, muy a gusto, porque es mi delicia cumplir la voluntad de mi padre. Eso me ha hecho vivir a gusto siendo el hijo de Dios. Escuchamos a Jesús y ahora ya no podemos escapar a la pregunta de hoy. Estoy a gusto con mi papel. Me gusta como soy. Me gusta mi vida. Seguro que nos gustaría cambiar muchas cosas. Algunas de ellas son incambiables. Algunas superficiales, pues me gustaría medir unos 75. O me gustaría medir menos de metro 90. Hay cosas que, muchas, que quizás nos gustaría cambiar. Pero seguro que aprenderás, y yo también aprenderé a estar contento con lo que soy, con lo que eres, si te animas cada día a cumplir la voluntad de Dios. No de domingo en domingo, sino de día en día. De hora en hora. Y si me apuras, de minuto a minuto. Tú quieres, Jesús, Señor mío, que me encuentre cómodo con mi papel, con mi vida. A ti te gusta verme contento con mi vida. Y la verdad es que nos pasa a todos lo mismo, a ti y a mí, a todos, que no nos gusta lo que tenemos cuando pensamos demasiado en lo que no tenemos, en lo que nos falta. Entonces, vivimos insatisfechos, siempre queriendo más. Y no nos gusta nuestra vida cuando soñamos con lo que no somos. Es muy importante soñar, es muy bonito soñar, es imprescindible soñar, pero soñar dentro de lo que soy, no soñar algo que no tiene nada que ver con mi vida, una vida distinta. Puedo soñar con una vida mejor, con grandes ideales, pero no con una vida que no es la mía. Con la vida, pues, de un actor, una actriz de película distinta de la mía. La felicidad, en parte, tiene que ver con esta pregunta, con estar a gusto con el papel. En la sinceridad de nuestra oración, se lo podemos decir al Señor. Señor, ayúdame a estar contento, a gusto, sabiendo que mis defectos, pues, están ahí. Los defectos, a veces pensamos que son el gran obstáculo, y sin embargo, no son el gran obstáculo. Son, quizás, un medio que Dios nos ha dado para ser santos. Decía San Josemaría, haz lo que debes y está en lo que haces. Es una manera de ver ese cumplir la voluntad de Dios, de nuestro Padre, minuto a minuto. Haz lo que debes y está en lo que haces. En cada momento, si pudiéramos responder con sinceridad, yo estoy haciendo ahora lo que Dios quiere. Lo que tengo que hacer. Y, además, estoy metiendo la cabeza, el corazón, en lo que tengo que hacer, en esto que estoy haciendo. Entonces, nos estamos acercando a estar a gusto con nuestro papel. El Papa, recientemente, en su viaje a Lituania, a los países bálticos, se encontró con un arzobispo, Monseñor Sillitas Tanquevicius, de 79 años, al que el Papa citó en un encuentro con el clero, en Caunas, y que le estuvo acompañando en su visita al Museo de Ocupación de Vilna, en los lugares donde, a pesar del abuso de la KGB, este buen sacerdote, buen obispo, logró no traicionar al Señor. Fue sentenciado a 10 años de deportación al Gulag de Siberia y a trabajos forzados. Y, después de ser detenido, en el año 82, es liberado en el 88. O sea, no llega a hacer los 10 años de trabajos forzados porque llega la perestroica, la apertura del régimen comunista. Y este obispo, este arzobispo, confió a los periodistas hace unos años que el Gulag, o sea, el presidio, la deportación, el frío de Siberia, fue el periodo más hermoso de su vida. Claro, la gente, los periodistas le debían mirar con los ojos a platos. Pero, ¿qué dice este hombre? Esos años que estuvo, esos seis años que estuvo en el frío de Siberia, que se baja a unas temperaturas de menos 40, menos 50 grados, en trabajos forzados, un trato infame, fue el periodo más hermoso de su vida. Y lo decía con sinceridad. Monseñor, sillitas tan que vicios. Y explicaba el motivo, debido a la presencia de Cristo que me sostenía. Celebraba clandestinamente la misa con migas de pan y el jugo de las pasas que le lograban pasar. Y así, aquel lugar se convirtió en el más hermoso de su vida. A nosotros, Señor, también nos gusta tener una vida hermosa. Y sabemos que con tu gracia, si cumplimos tu voluntad, nuestra vida hermosa podrá darse también en el dolor. Se lo pedimos a nuestra madre. Le pedimos que nos ayude a estar muy a gusto con nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor.